Hola comunidad mercedaria, en esta oportunidad voy a contarles algunos datos importantes sobre el día de la canción criolla. La primera vez que se celebró el día de la canción criolla fue el 31 de octubre de 1944, en esta ocasión por la mañana se hizo la bandera peruana en las sedes de los centros musicales de Lima y Callao. Esta fecha fue promulgada por el presidente del Perú de aquel entonces, Manuel Prado Ugarteche. Entre los más representativos exponentes criollos tenemos Felipe Pingloalba, Chabuca Granda, Arturo el San Bocabero, Oscar Avilés, Lucha Reyes y en nuestra localidad los recordados Aurelio Laoslino, Oscar Narvarte Muñoz, el Faraón del Criollismo, Don Gilberto Quiroz Bernal, el querido Caña Hueca y otros más que mantienen viva la llama de la música criolla. Ahora escucharemos el vals Viva el Perú y Sareno, compuesto por Alicia Maguiña, interpretado por nuestro coro mercedario y acompañados por el famoso cajón peruano. ¡Viva el día de la canción criolla! ¡Viva el día de la canción! ¡Viva el día de la canción! Acariciando el recuerdo de la piel, que el viento me regala resumir Y ahora salí y mando por tu piel, que el abanico escucha el mundo hablar La flor de esta lima mi vida, fue la hermenia del genio la flor De través de la mirada de pino, por fin y por favor de mirar Luego de los que con, con tantas voces van Por tanto con aguas, el reloj, el titán A las seis en la lechera y a las siete en la tizanera, papay A las ocho en la tizanera, papay, a las ocho en la tizanera, papay A las nueve en la tizanera, papay, a las nueve en la tizanera, papay A las de los que aquí decidió, el chitán no vuelve a la tizanera A las ocho en la tizanera, chichan, 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 chichan A las nueve en la tizanera, papay, a las nueve en la tizanera, papay Y la tiza, antes la tizanera, papay A las nueve en la tizanera, papay Alご. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!